Esto es Porque tanto me reclamas de mis momentos felices Porque tanto me reclamas de mis momentos felices Si te encuentras enojada cálmate y luego me dices Si te encuentras enojada cálmate y luego me dices Porque, porque tanto me reclamas Cálmate mi amor, luego me dices ¿Acaso yo te he fallado para que me andes helando? ¿Acaso yo te he fallado para que me andes helando? No estarías indecisa si supieras como ando No estarías indecisa si supieras como ando ¿Acaso no te das cuenta mi amor? Todo lo que hago, lo hago por ti mi vida El amor que yo te daba nunca supiste valorar El amor que yo te daba nunca supiste valorar Hay mujer interesada, al recordar vas a llorar Hay mujer interesada, al recordar vas a llorar Pero que mujer interesada, al recordar vas a llorar Ya me voy, ya me estoy yendo por el río más cociente Ya me voy, ya me estoy yendo por el río más cociente Nadie sabe de la suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de la suerte, tal vez vaya con la muerte Y así se goza, con tu grupo Joven tú, a bailar chulita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!